oración al cristo de la victoria o cristo de la victoria nuestro amado redentor nos postramos ante tu imagen con el corazón lleno de fe y esperanza buscando refugio en tus brazos abiertos tú que llevaste sobre tus hombros el peso de nuestros pecados y sufriste en silencio por la salvación del mundo hoy te pedimos que extiendas tu misericordia sobre nosotros y nos llenes de tu infinita paz señor jesús en tu rostro vemos reflejado el dolor y el sufrimiento de la humanidad tú que venciste el pecado y a la muerte con tu amor sin límites danos la fuerza para enfrentar las pruebas de la vida con la misma valentía y serenidad que tú mostraste en la cruz que cada uno de nosotros inspirados por tu ejemplo sepa ser portador de tu luz en medio de la oscuridad de tu paz en medio del conflicto y de tu esperanza en medio de la desesperación cristo de la victoria te pedimos hoy por aquellos que han perdido el rumbo por quienes se sienten derrotados por las advertencias de la vida por quienes han perdido la fe y la esperanza acércate a ellos señor como lo hiciste con aquellos que sufrían durante tu paso por este mundo de tu mirada amorosa y tus brazos extendidos los alcancen y los levanten del abismo de la desesperación dándoles nuevamente la fuerza para caminar tú que eres el rey de reyes y señor de señores ayúdanos a comprender que en cada batalla que enfrentamos no estamos solos en cada lucha que libramos tu espíritu santo nos acompaña nos guía y nos fortalece enséñanos a confiar en tu providencia divina a entregarte nuestras preocupaciones y angustias sabiendo que tú eres el dueño de nuestra vida y que nada escapa a tu infinita sabiduría amado cristo que convertiste la cruz instrumento de dolor y muerte en símbolo de victoria y redención danos la gracia de transformar nuestras propias cruces en caminos de santidad y amor que podamos ver en cada dificultad una oportunidad para acercarnos más a ti para aprender a depender más de tu gracia y para amar como tú nos amas oh cristo de la victoria conceda nuestros corazones la paz que sólo tú puedes dar llénanos de la certeza de tu amor un amor que vence todas las dificultades que rompe todas las cadenas que sana todas las heridas que tu victoria sobre la muerte sea nuestra victoria sobre el miedo la duda y la desesperanza te pedimos también señor por nuestras familias y seres queridos que todos podamos vivir en tu paz y bajo tu protección que cada hogar sea un reflejo de tu amor y que unidos en la fe caminemos siempre hacia ti fuente de toda esperanza y alegría cristo de la victoria escucha nuestras súplicas y al no digno de recibir tus bendiciones que en todo momento podamos proclamar con alegría tu nombre confiando plenamente en tu promesa de vida eterna amén con alegría tu amor y que en todo momento podamos vivir en tu paz y al no digno de recibir tus bendiciones y al no digno de recibir tus bendiciones con alegría tu amor y que en todo momento podamos vivir en tu paz y al no digno de recibir tus bendiciones y al no digno de recibir tus bendiciones